RCP, reanimación cardiopulmonar. Evaluar si la persona está consciente, comprobar si respira normalmente o no. Una persona avisa al 112 y va a por el desfibrilador. Otra persona inicia el masaje cardíaco. Encender el desfibrilador y seguir sus instrucciones. Continuar con el masaje cardíaco según las indicaciones del desfibrilador hasta la llegada del equipo de emergencias. ¿Cómo funciona el TESA? Cuando llegue el desfibrilador, encenderlo y pulsar la tecla ON. Seguir las instrucciones. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. Analizando el ritmo cardíaco. Analizando el ritmo cardíaco. Gracias por ver el video.